Oye Coco, dame 5, ¿verdad eso? Sí, ¿verdad? Sí, dame 5. Oye, ¿y Coco? ¿Vale? Este se ve en polamona. Sí, ¿verdad? Y se ve así, dame 5. Bájate de ahí, panzón. ¿Vale? ¿Se me ha quedado malo? ¿Se me ha quedado malo? Oye, ¿este se me ha quedado en polamona? ¿Es niña? ¿Y se ve así? Dame 5. ¿Esta? ¿Eso es la niña? ¿Eso es la niña? ¿Se ve, al lado de la tienda? ¿Eso es la tienda? ¿Eso es la tienda? ¿Eso es la tienda? ¿Se te mató? Gracias.